Decir te quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras las que tienen valor son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuestas llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos se olvidó Y no se puede temar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueño que son amor Con sueño que son de león Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír Amar y vivir todo por alguien Si es preciso sufrir Llorar o morir por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Amor Son sueños que son de león Son sueños que son de león Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Solo es que sos el amor Son sueños que conté el amor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante